Hola, me gustaría daros brevemente unos cuantos consejos ayurvédicos para mantener la salud bucal. Uno, no lavarse los dientes directamente después de comer. Esto es controvertido porque es lo que nos han enseñado toda la vida, pero nuestro propio cuerpo tiene diferentes herramientas para contrarrestar en la caries o diferentes problemas que podamos tener bucales. Después de haber comido, nuestro pH se tiene que adaptar para proteger nuestra boca. Si nosotros nos cepillamos con un dentífico que suele tener un pH más alcalino, vamos a interrumpir ese proceso natural que tiene nuestro cuerpo para sanar la boca. Entonces, no lavarse los dientes inmediatamente después de haber comido. Esperar aproximadamente media hora. Nada más despertarme, yo recomiendo utilizar el rascador de lengua. Simplemente lo introduces dentro de la boca y rascas la lengua suavemente dos o tres veces. Veréis que sale un poco de capa. Esa capa es ama, es algo que yo no quiero tragar y también hay mucha bacteria que se acumula entre las papilas gustativas que tenemos en la lengua. Entonces, además de eso, nos va a estimular el apetito y estimula la segregación de jugos gástricos y nos va a ayudar a digerir mejor el desayuno. Otra cosa que se recomienda también es utilizar los polvos dentífricos. Esto es clásico en la India. En vez del típico dentífico que tenemos nosotros, que saca espuma, es simplemente un polvo, me lo echo en el dedo y me voy lubricando, me los voy extratando y masajeando un poco la sencilla en las encías y esto nos va a ayudar a mantener unas encías fuertes y a matar bacterias o patógenos que podamos tener en la boca que no sean beneficiosos para la digestión. Y además, es muy bueno para mejorar la digestión antes del desayuno. Los dentífricos que utilizamos contemporáneos no apetece comer algo después de haberte lavado los dientes, ¿verdad? Sin embargo, después de esto, que está hecho a base de especias, sí apetece porque estimula el aparato digestivo. Y luego, también recomendaría utilizar algún tipo de pasta dentífrica orgánica. Os enseño esta, que es la Avico, que es mi favorita de las pastas ayurvédicas, que solo tiene plantas. Una cosa muy importante de los dentífricos en ayurveda es que no puede tener el sabor dulce. Tiene que tener todos los sabores menos el dulce. Y por desgracia, en las pastas de dientes convencionales comerciales, el sabor dulce predomina porque necesitamos. Luego, otra cosa que no tendría que tener es sorbitol, no tendría que tener flúor. Todo este tipo de químicos, o sea, entonces, lo que os recomiendo es algo como esto, que tiene neem, clavo, canela... Son plantas con una propiedad antiséptica muy buena y esta, en concreto, es una medicina muy buena para la piorrea y para problemas con encías sangrantes. Espero que con estas tres cositas, usar un buen dentífrico, usar un dentífrico en polvo antes de la comida y rascarse la lengua por la mañana, mejore vuestra salud Pucano. Muchas gracias. 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 Gracias.